Villa Hermosa, Tabasco a 16 de junio de 2012 Centro va a cambiar porque así lo quiere la gente, Fósil. En su recorrido por la colonia Gaviotas Norte, Gonzalo Fósil, el candidato ciudadano del PAN, recorrió casa por casa exponiendo las propuestas con las que va a resolver los problemas y rezagos que a diario sufren los habitantes de Centro. El abanderado panista recibió diversas peticiones de servicios públicos como la pavimentación de calles, la reparación del alumbrado público y del drenaje tapado que provoca encharcamientos, además de la solicitud de mayor vigilancia ante la ola de robos y asaltos que padecen constantemente. Gonzalo Fósil respondió a la preocupación de los ciudadanos por la problemática manifestada, reiterando que por eso si ustedes me apoyan, voy a ser presidente de nuestro municipio, para trabajar con una administración eficiente que resuelva lo que hoy las autoridades ignoran porque no se atreven a darle la cara a los ciudadanos. Explicó Fósil que su visión de servicio al pueblo, significa que va a tener un sueldo de 3 mil pesos mensuales, que es lo que gana un empleado sindicalizado de menor rango en el ayuntamiento. Yo no vengo a sangrar el presupuesto, porque no se trata de decir quiero servir como alcalde y vengan 200 mil pesos de sueldo, eso no es congruente. Al sabor de la plática con los ciudadanos, el candidato les dijo que a partir de enero de 2013, va a iniciar una etapa de trabajo y progreso en centro, con mucha obra pública, con programas de apoyo a mujeres y jóvenes, con becas para continuar estudiando, para prepararse en el deporte y el desarrollo del talento artístico, además creando opciones de empleo. Con una mirada franca, el ex delegado de economía, les expresó todas las posibilidades de progreso que hay cuando se es buen administrador, cuando se ahorra, cuando se cuida el dinero de los contribuyentes. Para que se vea reflejado en el mejoramiento de la gente, eso es lo que visualizo como una administración eficiente, al ciudadano hay que entregarle cuentas claras. Una sonrisa y un saludo efusivo, selló el acuerdo de ir juntos a las urnas el primero de julio, candidato y ciudadano, para cambiar la injusta realidad actual de los habitantes de centro.